El Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Hidrocarburos confirmaron un nuevo hallazgo de petróleo con un potencial cercano a los 4.000 barriles diarios de crudo. Está localizado en el municipio de Cabullaro, que queda en el departamento del Meta, y se trata del segundo descubrimiento en el mismo bloque. El nuevo hallazgo es de crudo liviano en la cuenca de los Llanos, que se ha caracterizado por producir crudos pesados y extra pesados. Según el Ministerio de Minas, con este nuevo hallazgo se dinamiza la industria, lo que le permitirá incrementar las reservas petrolíferas al país, que hoy en día son de 5.7 años.